Bienvenidos a mi canal de últimas noticias, mis queridos seguidores. Tuva Buyukustun nació el 5 de julio de 1982 en Estambul. Ella es de origen inmigrante de Crimea por parte de su madre e inmigrante cretense por parte de su padre. Se graduó de las escuelas privadas Dogus de Estambul y de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, departamento de decoraciones escénicas y diseño de vestuario. Ha aparecido en comerciales mientras estudiaba en la universidad. Después de graduarse de la universidad comenzó a actuar gracias al director Tom Reis-Giritlioglu. El 28 de julio de 2011 se casó con Onur Saylak, una actriz como ella, en París, Francia. Dio a luz a sus hijas gemelas el 19 de enero de 2012. Llamó a sus hijas Toprachi Maya. Su matrimonio terminó el 5 de junio de 2017. En 2003 comenzó a actuar en los últimos cuatro episodios de la serie de televisión Sultan Makami, dirigida por Aydin Bulut y transmitida por Canal D. En 2004, se hizo un hombre interpretando el personaje de Zarife en la serie de televisión Semberm de Guloja, dirigida por Sagan Irmachi y transmitida por Canal D. En el mismo año, Bujukustun, que interpretó el personaje de Gulizar en la película para televisión Gulizar, dirigida por Cemal San, recibió el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Televisión de Serbia Montenegro por este papel. En 2005, tuvo un gran éxito al compartir el papel principal con Bulentinal y Sinan Tuzcu en la serie de televisión y la Murlar al Tinda, dirigida por Aydin Bulut y transmitida por Canal D. En el mismo año, interpretó el personaje de Aysan en la película, Mi padre y mi hijo, y una vez más trabajó con Sagan Irmachi y entró al cine. En 2006, Bujukustun actuó en la película Exam, dirigida por Omer Farouk Sorak, y tuvo la oportunidad de trabajar con el famoso actor Jean-Claude Van Damme en esta película. En 2007 compartió el papel principal con Murat Yildirim y Seth Intekindor en la serie de televisión Así, dirigida por Cepdet Mercan y transmitida por Canal D, filmada en Antakya. En los mismos años con su serie de televisión Semberm de Guloya y la Murlar al Tinda y Así en la televisión árabe, se ganó una gran reputación en Oriente Medio y desempeñó un papel importante en la exportación de series de televisión turcas al extranjero. La serie de televisión Así, en la que interpretó el papel protagónico, fue nominada en la categoría de Mejor Telenovela en el 51 grados Festival de Televisión de Monte Carlo, con ratings en 67 países. En 2010, interpretó su primer papel protagónico en el cine con la película Jurel Insor, dirigida por Yusuf Curselli. Más tarde, compartió el papel principal con Cancel Elan en la serie de televisión Gonulselen, que fue transmitida por ATV. En los primeros días de 2013, regresó a las pantallas después de un paréntesis de un año y medio al compartir el papel principal con Ilker Aksum en la serie de televisión 20 minutos, que comenzó a transmitirse en Star TV. Fue nominada a la categoría de Mejor Actriz en la 42 edición de los Premios Emmy Internacionales por su papel en la serie de televisión 20 minutos y se convirtió en la primera actriz turca en ser nominada a un Emmy. Buyu Kustun, quien fue elegido Embajador de Buena Voluntad de UNICEF Turquía en 2014, compartió el papel principal con Enin Akiurek en la serie de televisión Cara para Ask, que comenzó en marzo de 2014 y se transmitió por ATV. Mientras recibía el premio Stars of Export por su papel en la serie de televisión Cara para Ask, fue elegida a Mejor Actriz en la decimocuarta edición de los Premios Internacionales Giuseppe Siaka por su papel y su obra benéfica. En los últimos meses de 2015 se centró en el cine y actuó en las películas Orman, Memories of the Windy Tide Dress, una de las cuales fue un cortometraje. En 2016, Buyu Kustun, que actuó en la película Istanbul Red, del famoso director Fersan Ospete con importantes actores como Halit Ariens, Mehmet Gumsur, Neyat Isler, compartió el papel principal con Kivan Stadlitug en la serie Brave and Beautiful que comenzó en noviembre y se emitió en estrella TV. En 2020, interpretó a Mara Hatun en la serie Rise of Empires, Otomán que se transmitió en la plataforma de Internet Netflix. Nuevamente en 2020, se convirtió en actor invitado al revivir en la serie Ara My Manager, que se transmitió en Start TV, y regresó a las pantallas de televisión después de cuatro años. En la serie Sefirin Kisi que fue transmitida por Start TV en 2021 y protagonizada por Eni Nakurechi Neslihan Atagul, Neslihan Atagul dejó la serie por problemas de salud e interpretó el personaje de Mavi. Participó en la película comercial filmada en cooperación con Megafone, que posee el 80% del mercado de telecomunicaciones ruso en 2021, y Apple. La filmación se completó en dos días después de que el equipo llegara a Turquía. Si te gusta el vídeo, haz clic en el botón me gusta en la esquina inferior izquierda y suscríbete dejando tus comentarios para el próximo vídeo. Gracias queridos televidentes de Últimas Noticias.